Hoy estamos aquí en la segunda edición del SUBE Monserrate, un evento que hemos diseñado en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para fomentar la actividad física, la recreación, el deporte y sobre todo para fomentar que las personas se apropien de estos espacios públicos como nuestro cerro en Monserrate. Más de 3.000 bogotanos que vinieron a subir este gran sendero de 2,3 kilómetros hasta 3.200 metros de altura. Estoy muy feliz de estar hoy acá en Monserrate, es una experiencia increíble para el tema de salud y el tema emocional. El próximo año tendremos otro SUBE Monserrate, así que deben estar pendientes, inscríbanse en toda la agenda del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.